Buenas noches, ¿qué querés? Ahí va. Bueno, amigos, ¿cómo están? Querido Guille, querido Lucas, ¿todo bien? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a Lucas ya lo conocen todos, ¿sí? Así que no lo voy a presentar. Pero sí, a Guille Ramadán, que ya muchos seguramente ya lo conocen porque él estuvo en muchos de mis videos. Él es contador, economista, y es un amante de la filosofía que la está estudiando en la universidad. Así que, bueno, es una persona que tiene muchos conocimientos. Así que, bueno, gracias, Lucas, por estar. Y, no, lo presentamos a Guille. Guille, querido, gracias también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Johnny, por dejarme participar acá, ¿no?, de tu canal. No, por favor, Guille, siempre es un honor tenerte con nosotros. Y, bueno, ya es un clásico, Lucas, también en mi canal. Siempre engalana él con tus aportes. Y, en este caso, queremos hablar sobre la arbitrariedad que tiene el progresismo a la hora de establecer el criterio con el cual se da inicio a la vida humana, ¿no? La vida humana tiene un comienzo absoluto, que es el de la concepción, y después tiene muchos comienzos relativos. Y, claro, en esa relatividad del comienzo de la vida, es inevitable acudir a la arbitrariedad. A la arbitrariedad porque, seguramente, en metafísica, si nosotros acudimos al acto primero, el acto primero en metafísica es el acto de ser. Y el acto de ser implica la esencia y la existencia. En el mismo momento de la concepción. En cambio, si nosotros salimos del acto primero e ingresamos en el acto segundo, el acto segundo son las operaciones. Y las operaciones del hombre, que supuestamente son lo que lo constituyen al hombre, siguiendo el esquema de Sartre, de que el hombre es una libertad sin esencia, que se constituye a sí mismo dándose un ser con sus operaciones, bueno, cada uno va a elegir sus operaciones y esas operaciones van a ser totalmente arbitrarias. Hay quienes dicen que la vida humana comienza con la operación efectiva de pensar. Hay quienes sostienen que la vida humana comienza con la operación efectiva del lenguaje. Hay quienes sostienen que la vida humana comienza con la operación efectiva de la relación social, de la intersubjetividad. Y ya vemos que el criterio mediante el cual se selecciona arbitrariamente el comienzo de la vida siempre es relativo. Siempre es relativo. Y para eso vamos a acudir, para graficar un poco esta empresa de comprender la arbitrariedad del criterio progresista, a un libro que me parece muy aclaratorio acerca de la cuestión, que es un cuento de Philip Dick que se llama Las Pre-Personas. Las Pre-Personas. Vamos a hacer con Lucas una breve introducción a quien es Philip Dick. Yo he podido rescatar alguna información sobre su biografía. Él nace siete mesinos era mellizo de una hermana. Esa hermana falleció porque fue un nacimiento muy prematuro. Su madre vivió la crisis de la caída de Wall Street en 1928. Una extrema pobreza en la cual ella no tenía para alimentar a sus mellizos. Y se decía Philip Dick que era una persona muy hambrienta desde bebé. entonces la madre decidía darle más de comer a Philip que a su hermana. Bueno, termina falleciendo su hermana y eso ha acercado a Philip a una conciencia de la vida, a una sensibilidad sobre la vida muy notoria que va a ser marcada en la trayectoria de todo su pensamiento. Así que, Lucas querido, ¿qué nos podés decir acerca de este autor y qué importancia tiene, ¿no? a la hora de entender lo que son las distopías. Bueno, vos sabés que cuando, voy a contar algo personal, cuando yo era chico, y probablemente ustedes también, bueno, Guillermo me parece que un poco más joven que nosotros, en el año 1990, yo me acuerdo de haber visto una película cuya trama por alguna razón me hacía acordar a otra que todavía era más chico que era Blade Runner, que se llamaba Total Recal, una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger que era el actor del momento y demás, y descubrí que esa película que había visto muchas veces por los efectos especiales y demás, estaba basada en un cuento, en un cuento de Philip Dick, que se trataba de, digamos, un escenario distópico donde la tecnología podía hacer que en vez de ver una película, la película te la implantaran como si fueran recuerdos de algo vivido por vos, y el tipo quería ser un superagente espía infiltrado en Marte y demás, y a mí me fascinaba esa historia porque bueno, resulta que en realidad la trama que inventa y que pergenia Philip Dick es que Douglas Quayle que es el protagonista de esta ciencia ficción, en realidad era un superagente que venía de Marte, de una operación en Marte al cual le habían borrado, él descubre que le habían borrado la mente, o sea, aquello que le habían implantado chocaba con recuerdos verdaderos, bueno, una cosa maravillosa que solamente una mente genial podía llegar a pergeniar, vos sabés que Philip Dick se enmarca junto, digamos, con muchos otros para mí grandes autores de la ciencia ficción, Ray Bradbury, el mismo Isaac Asimov, Arthur Klerk, H.G. Wells, esas grandes mentes de la literatura de ciencia ficción, él nace, como bien dijiste, él nace en Illinois, si no me equivoco, y muchas de las cosas que contaban eran productos primero de la época y después de escribirle a la gente más joven, él siempre tuvo una fascinación por la gente más joven y un amor por la juventud y por los niños, y en el tomo 5 de sus famosos cuentos aparece esta obra que vos mencionás que es la de las pre-personas, es decir, donde Narbola es uno de los cuentos más políticos o más controvertidos de Philip Dick porque Narbola una contestación filosófica a los argumentos que en aquella época ya se barajaban acerca de cuándo comenzaba a la vida y por qué se decidía matar a los fetos no considerando a las personas y consideraba justamente esto de lo que vamos a hablar hoy de que se había establecido un criterio arbitrario para definir a la persona absolutamente arbitrario y totalitario tan arbitrario como los que él propone en este cuento de ciencia ficción pero bueno no me quiero adelantar quiero que vos lo empieces a desmenuzar pero es decir ese mismo criterio que se utiliza arbitrariamente insisto para definir a un feto como una no persona o como una pre persona ese mismo criterio se podría aplicar de otra manera como puede ser un niño antes de cumplir los 12 años que es lo que narra el cuento pero no me quiero adelantar más es brillante el trasfondo filosófico con el que Philip Dick nos presenta su desglose y su golpe de Falcastro a la idea del feto como una no persona como una pre persona tal cual como lo concibe la retórica progresista abortista Lucas antes de ir con Guille a diagramar un poco la estructura del cuento me gustaría hacerte una pregunta yo la escuché una vez porque vos sos autoridad en literatura entre los tres la autoridad en literatura a David Viñas un autor el fundador de la revista Contorno que junto con Oscar Mazota trajeron a Sartre a la Argentina junto con Cebrelli y él dijo él escribió literatura argentina y realidad política un teórico del marxismo muy interesante y él dijo los teóricos argentinos escriben literatura porque en la literatura se transmiten valores de manera subliminal muy interesante a mí siempre me resultó muy interesante la palabra subliminal porque significa por debajo de la percepción sublimen por debajo de las luces de la limen de la percepción bueno yo creo que el rol de la literatura es justamente esa de alguna manera poder transmitir valores es uno de los roles efectivamente de la literatura el transmitir valores ¿qué de cierto encontrás en eso Lucas? totalmente cierto mira justo antes de empezar acá al vivo estábamos hablando con Guillermo detrás de cámara porque él está estudiando filosofía y demás y yo le decía que mi fascinación por temas filosóficos siempre fue autodidacta a diferencia de él que está muy bien que estudie que a mí me parece yo tuve un paso fugaz acá en la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario por un centro de investigaciones filosóficas el CEFILLE centro de estudios de filosofía del lenguaje y me ya bueno sentí la desazón de que también era un centro de estudios de filosofía del lenguaje pero veía que graduados de letras y de la facultad de filosofía tenían poco conocimiento de temas mitológicos que son a veces necesariamente previos y necesarios y muchos desconocimientos de lo que es la filosofía inmersa en la literatura ellos estaban con una estructura absolutamente destinada a esa filosofía deconstructiva a esa filosofía del lenguaje absolutamente antimetafísica y a mí me llamó mucho la atención por ahí los flojos que estaban en cuestiones por ejemplo de no sé de desglosar de desmembrar la literatura homérica que tiene elementos literarios obviamente y elementos mitológicos había como una especie de déficit me llamó la atención mi paso fue de la literatura a la mitología y de la mitología a estudiar temas filosóficos siempre de manera autodidacta yo celebro que jóvenes profesionales como Guillermo se inclinan a estudiar académicamente temas filosóficos porque la academia te da una ruta una hoja de ruta pero también te sesga la mirada efectivamente yo creo que en la literatura qué sé yo vos lees la Uncáneus o indudablemente que a ver el existencialismo Sartre tiene un elemento en su parte literaria en su parte de pluma teatral a ver no podés entender a Maquiavelo si no lees la Mandrágora todo el mundo lee en Príncipe pero no lees las primeras de Maquiavelo y su pensamiento está reflejado y su mirada crítica acerca de la época está en la Mandrágora que es un veneno parecido a la cicuta ¿no? así es que la utiliza un cura para fertilizar exactamente exactamente es decir si vos no entendés la Mandrágora no entendés la crítica primero que hace de la moral degradada y degradante de la época así es y del complot y de la mentira que hay como el clero están todos enganchados en la mentira entonces solamente entendiendo esa idiosincrasia que se ve reflejada en la literatura maquiavélica entendés después los discursos los discursos y a Tito Livio entendés después al príncipe y el largo etcétera de escritos políticos que hace entonces no se puede escindir entonces los principios los valores están absolutamente volcados y desperdigados por las piezas literarias saber reconstruirlos por ahí es una tarea un poco más difícil que el que explícitamente escribe sobre política o sobre filosofía ¿no? me refiero a filosofía del pensamiento lógico-filosófico el que escribe a través de de fábulas el que escribe a través de figuraciones a veces es más fácil de interpretar pero es la verdadera y la más grande de la filosofía por eso me parece brillante lo de las personas que estamos tratando de analizar es así es así es así y por eso por esta subliminalidad que tiene la literatura es magistral Philip Dick ¿no es cierto? Guille querido ¿te parece que hagamos un encuadre del cuento? ¿sí? yo voy a poner el esqueleto vos ayudame a ponerle el cuerpo ¿sí? un cuento un cuento relata la historia de unos niños que están en el bosque jugando en la montaña perdón y en el bosque a el rey jugando a ser reyes sobre todo un niño que se llama Walter que es el personaje central del cuento ¿no? y estos niños se están jugando y de repente ven un camión blanco que es el camión de los abortos que vienen y llevan a los chicos ¿no? a lo que se llama el posparto es decir los abortos preparto y los abortos posparto es decir ya en esa conciencia de que es aborto matar a un niño que ya ha nacido todavía sigue siendo la interrupción voluntaria del embarazo digamos ¿no? bien estos niños claro tras el pavoro de la escena se esconden y Walter dice ¿cómo me encantaría ser invisible? ¿no? siguiendo este esquema de la metafísica de la imagen del mundo de Heidegger ¿no? esta idea de que en realidad la usía es parusía el ser es presencia y si yo no lo puedo ver no existe más o menos ¿no? siguiendo el esquema del positivismo pero este Walter habla con los padres y les dice papá no me quiero morir no me lleves al camión vecinal y los padres le dicen pero ya sos grande te dijimos y te prometimos que no te íbamos a llevar al camión comunal ¿no? ya tenés 12 años y o sea ya tenés alma porque los niños a los 12 años les llega el alma ¿no? y el niño le dice pero papá ¿cómo sabes que me llega el alma a los 12 años? yo me siento igual que a los 11 no bueno pero porque lo dice la ley hijo porque lo dice la ley vos tenés alma a los 12 porque lo dice la ley la iglesia de los observadores hay términos la iglesia de los observadores que es una especie de yo me acordaba un poco Lucas de Orwell del tema del ministerio de la verdad ¿no? la iglesia de los observadores junto con el estado logró que o sea pudo mermar la edad del aborto a 12 porque la propuesta era 15 entonces la iglesia festejó que en realidad la fecha límite de los abortos postpartos sea la de 12 años y no la de 15 ¿no? es como que hizo un gran festejo un gran triunfo humanitario el congreso tomó por criterio para elegir los 12 años la habilidad para realizar ecuaciones algebraicas hasta entonces el niño es solo un cuerpo los niños agradables sanos buenos y lindos no son abortados así que este Walter tuvo suerte porque estaba sano y aparentemente no era tan feo entonces se salvó de que los padres quieran abortarlo bueno ese es un poco el esquema ¿no Guillén? del cuento ¿qué podés aportar del cuento? ¿cómo te ha llegado? sí un pequeño detalle cuando Walter está hablando cuando pasa esto del camión al cual a él no buscaban en ese momento pero a él le dio un miedo digamos se aterró y luego va habla con su madre no con su padre que no estaba que luego va a aparecer en escena y el digamos esa conversación es con su madre donde él se da cuenta que su madre avala este tipo de acción digamos ¿no? esto de de que los padres cuando no quieren a los hijos hasta los 12 años pueden llamar y decir que lo vengan a buscar en un camión y ahí es donde a él tiene como sentimientos encontrados con su madre ¿no? o sea no es menor digamos la diferencia que hace Philip Dick aquí entre el padre que es digamos alguien que luego va a estar en contra de todo este sistema y que bueno que en definitiva el último tiene un papel un poco más protagónico ¿no? y luego y su madre que ella está allí diciéndole a él que él tiene un miedo irracional y esto es muy importante porque claro le están diciendo a la sociedad mirá vos tenés un miedo que no es racional de todas las cosas malas que vos pensás que están pasando eso no es racional y eso a mí me pareció bien interesante porque justamente muchas veces al que se acusa de irracional es aquel al que defiende la vida ¿no? eso es uno de los argumentos que utilizan aquellos que están a favor del aborto dicen mirá lo que vos estás diciendo es medieval o te están diciendo mirá vos estás hablando como si serías un cura vos estás hablando desde la teología eso no es racional y bueno a mí me pareció bien impactante eso vos sabés que me hiciste pensar y ya te doy Lucas yo soy bueno el padrino de mi hija es un sacerdote ¿no? un cura amigo se acercó una vez una mujer que estaba embarazada y le dice padre a usted usted me me podría confesar y absolver si es que yo practico un aborto y le dice el cura pero por qué querés abortar y por qué no quiero tener un hijo porque a mí el médico me dijo que probablemente mi hijo nazca con problemas de salud que nazca con problemas mentales entonces yo prefiero abortar padre yo sé que está mal yo sé que es pecado pero lo voy a hacer simplemente quería saber si usted me puede absolver posteriormente en la confesión y el cura le dice pero hace una cosa no abortes espera que nazca y en todo caso si vos ves que nace con problemas de salud y lo matas ahí le dice el cura y ella le responde y le dice pero padre cómo se le ocurre que yo voy a matar a mi hijo y el cura le dice efectivamente no hace falta saber mucho para entender la respuesta la diferencia es la misma o sea que lo mates ahora o que lo mates después no es no es el problema y esa anécdota que me contó el cura que realmente fue real me parece muy importante de lo que es la metafísica imagen del mundo esta idea de que en realidad nosotros nos dejamos impactar por la presencia ante los ojos el ser ante los ojos pero no entendemos que la presencia no es solo visible que hay algo mucho más allá de ese impacto visual que creo que también está presente cuando por ejemplo impiden las feministas que los médicos le muestren a la candidata al aborto el niño por nacer que le hagan una ecografía piensan que es un golpe bajo ¿qué pensás de eso Lucas? bueno un golpe bajo es no mostrárselo no mostrar la verdad es el ocultamiento yo no recuerdo bien refresquenmelo creo que ahí Felipe Dick pone como un criterio que aparte es como alevoso ridículo arbitrario como que los niños recién a los doces tienen la potencialidad real de resolver problemas algebraicos una cosa así entonces son las pruebas de poder resolver problemas algebraicos que lo hacen poseedores de psique es decir de alma como tal entonces ahí son considerados personas obviamente que es un criterio ridículo pero que adrede el autor de este cuento lo propone para decir bueno ¿cómo se puede establecer un criterio objetivo que diga cuando una persona que sabemos que es un ser vivo tiene además alma humana que ese sería es decir las pre personas eran como animalitos es decir vos podías abandonar a un perro si no lo querías podías deshacerte que también sería cruel pero sería moralmente menos condenable ahora este relativismo sobre qué es persona y qué no es persona no es una cosa que lamentablemente está se ciñe a la ciencia ficción en el estado en 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 Canadá yo lo había buscado estaba por ahí justamente un filósofo Udo Udo Shulken de la Queen's University de Ontario en Canadá en el año 2014 había propuesto que sea legal en Canadá que es un país donde ha avanzado el progresismo de una manera terrible y ha hecho estragos este filósofo de la Universidad de Queens había propuesto la posibilidad de legalizar abortos postnatales exactamente el caso que presentaba recién Johnny de la mujer que va a confesarse es decir que si salía con alguna malformación o con algún defecto o con alguna bueno minusválidos mentales digamos así se los puede abortar una vez nacidos consideraba a través de todos los artilugios de alquimia filosófica que esto no era inmoral matar a un niño después incluso de nacido o sea se llegó a discutir en Canadá la posibilidad de abortos postnatales o sea que esto no es algo que está en el terreno de la ciencia de la realidad está en el terreno de la realidad bueno vos vos te acordás que lamentablemente no solamente tiene asidero en la realidad de temas que lamentablemente tenemos que discutir sino que la variabilidad del criterio cuando hablamos de criterios arbitrarios es bueno deshumanizan aún más el problema porque acá a ver la ciencia establece cuando hay vida que es cuando se forma el cigoto que es cuando el embrión está fecundado y ya tenemos un mapa genético absolutamente distinto al de sus progenitores tenemos un ADN que es absolutamente distinto a los pocos días se puede observar el latido del corazón actividad vital etcétera etcétera aún así no tuviéramos certezas de si en esa vida biológica hay alma humana así no tuviéramos certeza de que hay alma humana debería establecerse como seres racionales que somos por principio precautorio un criterio de abstención si yo no sé si estoy matando a una persona o no ¿qué hago? me abstengo no lo mato lo dejo vivir es decir entre seres racionales incluso allí donde hubiera una primacía de la duda cosa que no la hay cosa que no la hay porque si uno sabe los criterios médicos para establecer la muerte que hoy la muerte es digamos ustedes saben la muerte es la muerte cerebral la que establece la disfunción de una persona y esto para esto tenés que tener un coma reactivo tenés que tener tres elementos ausencia de reflejos troncoencefálicos y apnea es decir vos tenés que tener un coma reactivo que tiene que ser de nivel 3 en la escala del coma de Glasgow y tenés que tener presentar hipotonía muscular o sea tenés que tener ya cierto grado de atrofa en los músculos no tenés que tener ningún tipo de reflejo vital ni signo de reacción por determinado tiempo hay el criterio científico hay un consenso pero un consenso científico para establecer cuando una persona está muerta que es cuando tiene muerte encefálica o muerte cerebral cosas muy distintas a lo que pasa o sea el feto es todo lo contrario a eso muestra todos los signos de vitalidad muestra todo todo lo contrario a eso que te acabo de describir o sea incluso por oversión y por oposición podemos establecer la vida humana en el feto y en estado de gestación intrauterina aún así parece haber un criterio hoy de 14 semanas es decir 13 semanas ¿no? y 20 y pico de días no sos persona 14 semanas pasás a ser persona pero bueno también es un criterio que puede ser revisado y que puede ser flexible de acuerdo a determinadas cuestiones que afecten que pongan a la salud de la madre en sentido amplio en peligro digo es aberrante es realmente una novela distópica en el sentido de Philip Dick bueno Lucas aquí perdón Johnny acá esto que vos estás diciendo para que quede bien claro ¿no? nosotros en Salta tenemos un jefe del materno infantil que era un hospital donde la gente iba a tener a sus hijos bueno él está denunciando y planteando que la ley que hicieron él es abortista ojo ¿no? pero está siendo un abortista en este sentido está tomando un criterio un poco más realista porque él está planteando lo siguiente dice miren la ley está mal hecha acá ya hicimos muchísimas intervenciones y creo que hablaban más de 200 intervenciones quirúrgicas porque el aborto ya no se no se hace antes de las 14 semanas sino a posteriori de las 14 semanas se está tomando como un método anticonceptivo porque y ellos no pueden hacer nada no tienen evidentemente no tienen médicos porque acá Salta es una provincia que tiene muchos objetores de conciencia y claro están saturados y él se quejaba de eso ¿no? pero está claro clarísimo que además de haber incrementado lo que son las enfermedades de transmisión sexual estamos viendo que se utiliza como un método anticonceptivo o sea básicamente están asimilando el aborto como un método anticonceptivo lo cual era de esperarse era de esperarse en este tipo de ley claro hay una cosa ahí que por ahí nos hace salir del mundo de lo onírico del mundo de la ficción que siempre es superada por la realidad porque en las elecciones de Trump contra la Hilaria Clinton Hilaria prometía aborto en el momento del parto ella sostenía esa 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 política lo dijo lo defendía y hay un principio en el derecho hay una manera de razonar en el derecho que tiene que ver con la duda que planteaba por ahí Lucas por ejemplo que es el principio de justicia que nace en el 2600 con el código de Hammurabi digamos que es el criterio de la alteridad explicaba el otro día Hammurabi dice hecho justicia con el huérfano con la viuda con el pobre y con el extranjero porque es la categoría de la ética hecho intersubjetivo o sea el extranjero es el que viene de otro país el huérfano es el hijo del otro la viuda es la mujer del otro el pobre es el hambre del otro ¿no es cierto? es decir nosotros los metodistas decimos mi hambre es un problema material el hambre de mi prójimo es mi problema espiritual es decir si yo tengo hambre es un problema material es un problema que está en la panza ahora si tiene hambre mi hermano yo no puedo dormir ese es un problema espiritual para mí el hambre de mi hermano es una categoría muy interesante esa bien con respecto al indubio el indubio ante la duda por ejemplo en una disputa salarial entre la patronal y el obrero ante la duda cuando no hay elementos probatorios la justicia siempre a favor del más débil ante la duda indubio pro operari a favor del obrero por ejemplo ante la duda con respecto a digamos las pruebas para condenatorias de un acusado de un delito bueno ante una falta de prueba contundente la ley dice indubio pro reo ante la duda a favor del reo es mejor tener a un culpable afuera que a un inocente adentro digamos si bien y por ejemplo se dice mucho que santo tomás de aquino yo estuve en reuniones de católicas por el derecho a decidir cuando yo fui progresista participaba de esas reuniones y ellas divulgaban textos sobre santo tomás de aquino a favor del aborto y el razonamiento de santo tomás de aquino porque me hizo acordar mucho lo que dijo lucas es el siguiente santo tomás dice el comienzo de la vida es un problema científico dice santo tomás no es un problema filosófico no se resuelve especulando se resuelve con la experiencia dice tomás la medicina de mi época la medicina de la época de santo tomás dice él dice que se forma el cuerpo humano y el alma se injerta en el hombre a los tres meses de embarazo santo tomás dice eso es lo que dice la medicina sin embargo dice tomás ante la duda porque nosotros no sabemos si la ciencia avanza puede descubrir otras verdades como de hecho lo hizo pero santo tomás de aquí nos dice indubio pro embriones ante la duda a favor del más débil en este caso entre la mujer que quiere matar y el hombre y el niño que quiere vivir efectivamente siempre se elige la vida del niño entonces es muy interesante porque incluso cuando yo era de izquierda a mí me hacía ruido porque yo estaba formateado como un buen pensador de izquierda yo me había educado con Jorge Abelardo Ramos con Arturo Jauretche con Hernández Sarregui la conciencia nacional con Puy Gros con tipos que es una izquierda que vale la pena es la izquierda decente digamos Jorge Luis Duarte Ortega Peña y bueno lo que hoy sería como una izquierda conservadora y realmente a mí siempre me hizo ruido este esquema de que la izquierda siempre está formateada para estar a favor del más débil en un abuso de poder la izquierda siempre está con el más débil entonces yo les decía a mis compañeros pero en el aborto el burguese es la mujer que lo quiere abortar en este juego de burguesía y proletario vieron que Engels dice en la familia el burguese es el varón y la mujer es el proletario bueno en el aborto ¿quién es el burguese? la mujer que lo quiere matar o el niño que está viviendo indefenso bueno no es difícil responder entonces fíjate vos cómo la izquierda puede romper con su propio esquema rompiendo con el esquema del derecho con la justicia del más débil con poner al otro por encima del interés propio entonces te hablan de mi cuerpo es mi propiedad concepto de propiedad privada la izquierda hablando de propiedad privada privatizando el cuerpo de la mujer frente a las garantías constitucionales ¿no? fíjate vos cómo este criterio liberal se va colando en esta nueva izquierda que es el brazo izquierdo del globalismo que es la etapa superior del capitalismo ¿no? pero bueno ahí te dejo Lucas no, no efectivamente incluso ese principio de duda del indubio del que vos hablás se aplica con un criterio obviamente en relación al futuro posible impacto que puede generar y lo reversible o no del impacto que genere por ejemplo nosotros decimos en general que en el derecho penal existe el principio de inocencia presunta es decir hay que demostrar la culpabilidad ¿no? de alguien que acometió un delito un ilícito pero muchas veces pasa que existe un principio llamado principio insisto precautorio en función que es un criterio racional e interpretativo de la ley que establece que cuando se hace una denuncia acerca de contaminación vamos a suponer de una empresa y hay elementos indicios que no llegan a ser pruebas no es lo mismo indicios que pruebas pero ya cuando hay indicios de que eso puede estar pasando la justicia puede aplicar como principio precautorio a la reversa aunque no esté probada la culpabilidad de la empresa sobre el hecho contaminante que puede dañar el medio ambiente o que puede poner a muchas familias en peligro la justicia puede ordenar el cese de la actividad de la empresa hasta bien no se esclarezca por el potencial daño que puede llegar a ocasionar y lo irreversible que puede ser que una empresa esté no sé desechando no sé fluidos patógenos en el río y contaminar el agua que toma toda una población no sé si te explico con esto es decir la empresa debe acatar la orden de cesar la actividad porque no se sabe si efectivamente está cometiendo un daño que puede causar muchas muertes puede causar daños en el medio ambiente que son irreversibles y un largo etcétera lo mismo deberíamos aplicar con el tema del criterio arbitrario de cuando se es o no se es persona para decir si podemos desecharla en una bolsa de residuos patógenos o comana pleno sujeto pleno de derechos digo así no pudiéramos establecer un criterio objetivo ese indubio debería ser justamente como dice Johnny a favor del más débil en principio pero además debería favorecer a la a todo el sistema porque no sabemos si estamos convirtiendo de lo contrario a los centros de obstetricia de los distintos sanatorios en una verdadera carnicería de matancia y de muerte como bien contabas hay incluso médicos a favor del aborto pro-abortistas que están escandalizándose de que se está utilizando este relativismo de criterio para convertir a los centros hospitalarios en medidas anticonceptivas y en verdaderas carnicerías de muerte de niños porque todas superan ese criterio de las 14 semanas ¿quién se va a fijar 14 semanas 14 semanas y media? si escúchame si a las 13 semanas me entendés y tantas y tantas horas bueno y tantos días bueno no tenemos un criterio que se pueda objetivamente establecer bueno podemos en todo caso tras tocar todos los límites ese es el gran problema no tiene límite entonces el criterio tiene que ser cuando hay vida y vida humana independiente ese tiene que ser el criterio por lógica y ahí ya tenés a la embriología a la genética a la medicina clínica es decir tenés todas las distintas ramas de la de la medicina la propia histología te pueden determinar que el feto desde el momento de la concepción muestra los signos de una persona con toda su independencia obviamente una dependencia relativa a cualquier estado de gestación intrauterina porque el bebé es alimentado y oxigenado por el cordón umbilical requiere de la madre obviamente que no es una autonomía total pero insisto tiene su propia su propio mapa genético sus propios latidos incluso la placenta la bolsa donde se genera son tejidos que se forman a partir de esa multiplicación celular que se genera al momento de la concepción no es algo que aporta la madre por así decirlo es decir todo eso forma parte de la vida que se abre camino dentro del útero materno el más débil está totalmente desechado y absolutamente silenciado eso es lo que escandaliza está bien Lucas vos sabés que es el mismo feto el que empieza a dar órdenes para que a la madre le sucedan ciertas cosas o sea no es la madre que al recibir al feto o sea en ciertos sentidos eso lo explicaba una embrióloga mexicana cuando estaba defendiendo este tema ahí en el congreso es el cigoto digamos el que empieza a dar órdenes para que a la madre le sucedan ciertas cosas y para que se empiece a formar la placenta y para que puedan suceder todo lo que sucede en el embarazo pero a mí me gustaría aclarar algo que bueno que siempre se está hablando acá no hay duda el indubio no existe o sea nosotros lo tomamos para reflexionar cómo es que la izquierda está violando sus propios principios cuando si nos planteamos en este sentido la duda pero yo quiero aclarar algo acá no hay duda o sea la vida humana tiene criterios objetivos no hay una duda de bueno vamos a ver si es que vos pensás porque ahí le estamos dando la derecha de alguna manera estamos dándole un hilito de donde agarrarse y no es así ellos no tienen ningún hilo de donde agarrarse ellos no pueden o nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros planteamos los indubios porque permitimos un terreno pangoso que en realidad es un terreno firme cuando nosotros tenemos argumentos metafísicos biológicos embriológicos que nos permiten decir jurídicos que nos permiten decir cuando una vida humana ha empezado y cuando esa vida humana también al mismo tiempo es una persona que tiene sus derechos y que tiene todo lo que debe defenderse en la continuidad de su vida que ya es una vida humana así que bueno ahí me gustaría que tengamos un poco de cuidado ahí está bueno yo lo dije yo dije santo tomás dice en la ciencia de mi época esto está puesto en duda pero posteriormente esa duda desaparece en todo caso estás haciendo énfasis bueno en algo que yo creía haber dejado claro evidentemente ese tema del origen absoluto de la vida en la concepción estaba en duda científicamente en la época de santo tomás y santo tomás dice la fe nos dice que la vida comienza en la concepción de hecho el salmo dice en pecado me concibió mi madre o sea teológicamente dice santo tomás no hay duda el tema es que santo tomás no quería introyectar lo que dice la teología en la ciencia santo tomás dice la ciencia es autónoma con respecto a la revelación y yo tengo que partir de lo que dice la ciencia de mi época que dice eso obviamente posteriormente la ciencia fue evolucionando la academia nacional de medicina plantea otra otra realidad efectivamente hoy el indubio el indubio en el caso del aborto no no funciona porque efectivamente no hay duda o sea el esquema que estamos planteando nosotros no es que existe la duda sino es un esquema potencial en el caso de que existiera la duda incluso ahí no tendrían razón los abortistas no es que estamos diciendo que está puesta en duda sino planteando un escenario concediendo que no se sepa concediendo que esté en duda el origen absoluto de la vida en la concepción efectivamente sucedería que la izquierda incluso la izquierda debería estar a favor de la vida del embrión ahora claro las distinciones de feto embrión son distinciones médicas no son distinciones ontológicas ontológicamente el ser humano es el mismo cualitativamente desde la concepción hasta la muerte natural es el mismo es la misma especie o sea la distinción entre feto y embrión no son distinciones ontológicas son distinciones médicas del desarrollo embrionario como decir no hay ser humano cuando es niño porque el ser humano es adulto no es una etapa gestacional es una etapa del desarrollo de la misma esencia humana y acá volvemos a lo mismo es cierto el progresista te dice la ciencia no puede probar cuando hay vida humana no puede saber cuando hay persona humana tiene razón o sea en los conceptos fundamentales el concepto de persona no le corresponde a la ciencia es verdad la ciencia lo único que puede dictaminar es que en la concepción hay un nuevo individuo de la especie humana nada más ahora este nuevo individuo de la especie humana es persona humana o no es persona humana y bueno vamos a acudir al concepto de persona el más conocido el más aplicable el más realista el más completo que es el de Boesio cuando Boesio dice persona es sustancia individual de naturaleza racional voy a hacer el análisis y lo dejo a Lucas es sustancia la persona es sustancia ¿por qué? porque es sustrato de operaciones la persona no es la operación es el sustrato de la operación por ejemplo yo puedo cantar hablar decir y caminar bueno esas son operaciones segundas pero ¿dónde reposan esas operaciones? en un sustrato en un subyectum en un hipocaymen ese hipocaymen que sostiene las operaciones según el esquema medieval operar y secuiturece ¿cuál es? el sustrato que es la persona fíjate entonces es sustancia y no es operación es sustancia es el sustrato de las operaciones la persona no es la operación es el sustrato de la operación es sustancia individual ¿por qué es individual? porque es un tercero con respecto al padre y a la madre es individual es un otro es un otro y cuando surge un otro en ética sobre todo en la izquierda el otro es categoría ética siempre que hay un otro ese otro está por encima de mi interés porque ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo y el socialismo? que en el socialismo la ética comienza con el otro en el liberalismo la ética comienza conmigo por ejemplo ¿qué dice Kant? que es el concepto de derecho de la izquierda Kant dice mi derecho termina cuando comienza el del otro fíjate vos mi derecho y el derecho del otro están en conflicto mi derecho y el del otro son autónomos uno con respecto al otro esa es la concepción individualista de la vida ahora ¿qué dice Hegel? y de ahí va a venir Marx dice Hegel mi derecho no comienza cuando termina el del otro mi derecho no termina donde comienza el del otro mi derecho comienza donde comienza el del otro o sea yo solamente tengo derecho cuando recojo el derecho del otro cuando me hago cargo del derecho del otro mi derecho comienza donde comienza el del otro en esa relación de alteridad surge el derecho como relacional dice Hegel es lo que va a tomar Martin Buber es lo que va a tomar Ismael Levinas porque son semitas es la ética semita que surge con el código de Hammurabi por ejemplo cuando en el libro de los muertos el difunto se acerca con Osiris que es el dios de la justicia ¿no es cierto? y a Osiris le pregunta ¿qué has hecho en tu vida? le he dado de comer al hambriento le he dado de beber al sediento un abrigo al desnudo y una barca al peregrino entonces ¿qué dice este Osiris? bueno vas a recibir la vida eterna ¿no es cierto? ahora fíjate vos el libro de los muertos es el libro de la vida el libro que registra las obras dignas de la salvación de aquel candidato ¿no es cierto? a la vida eterna con Osiris entonces fíjate vos cómo la ética semita tiene que ver con una ética de la alteridad ¿no? o sea bueno de hecho la izquierda ¿qué dijo siempre? la patria es el otro ¿no? bueno este otro es un individuo es sustancia individual de naturaleza es la naturaleza la que hace al hombre hombre no los actos segundos o sea Lucas no se convirtió en hombre cuando pensó por primera vez Lucas no se convirtió en hombre cuando habló por primera vez Lucas habló por primera vez porque ya era hombre Lucas pensó por primera vez porque ya tenía naturaleza humana es tan absurdo como pensar que el peral se convirtió en peral cuando dio la primera pera digamos ¿no? es justamente que dio la primera pera porque era un peral digamos la naturaleza siempre precede a la operación y esto es filosofía de primer grado de la secundaria es sustancia individual de naturaleza racional en contra de los cartesianos que dicen que el hombre es el que en acto piensa bueno pero el acto segundo tiene la facultad de licitar la operación porque hay una naturaleza entonces fíjense ustedes el nuevo individuo de la especie humana es persona humana o no es persona humana bueno saquen sus conclusiones ahora efectivamente tenemos un esquema de tres esferas epistémicas la ciencia dice que ese ente es un nuevo individuo de la especie humana la filosofía le llama al nuevo individuo de la especie humana es una persona humana y el derecho dice que toda persona humana tiene derechos humanos fíjense que simple que es la cuestión si la ciencia dice que el ente es un nuevo individuo de la especie humana si la filosofía toma ese principio científico y dice que todo individuo de la especie humana es persona humana y el derecho tomando lo que recogió la filosofía de la ciencia dice que toda persona humana tiene derechos humanos tenemos el esquema completo todo ente humano que tiene ADN humano es persona humana y tiene derechos humanos ahora hay que ser muy totalitario hay que ser muy arbitrario para sostener que no todas las personas tienen derechos humanos ¿no Lucas? si efectivamente el hecho de que no haya un criterio científico porque no le corresponde para establecer donde aparece la persona sí puede ser el criterio científico donde hay vida donde está el ente biológico con bueno el pleno funcionamiento de sus capacidades vitales no quiere decir que luego el derecho que es el que establece al sujeto pleno de derecho ¿no? no parta de manera heteronómica de lo que está dado por la naturaleza y de lo que dice la ciencia es decir no, no todo es nomos ahí donde se legisla no tiene que ver solamente con la ropa que me voy a poner sino que a veces se legisla para regular relaciones que tienen su asidero en lo biológico entonces claro que hay una correspondencia entre lo que dice la ciencia y lo que dice el derecho hay una relación intrínseca donde cubren distintos aspectos de lo mismo la posibilidad de ser persona se funda primero en la capacidad biológica de ser de estar ¿no? vos sabés que una pequeña cosa quería traer y después quiero escucharlo también a a Guillermo que por ahí es el que menos habló no quiero a mí me parece que lo que se sigue barajando introduce el progresismo de lo que ya hemos hablado Jonathan es de la de la idea de la libertad en sentido negativo ¿no? es decir como ausencia de coacción que es propia muy del liberalismo vos sabés que ya lo hablamos Hayek en Fundamento de la Libertad de 1960 define a la libertad como ausencia de coacción arbitraria justamente ¿no? y en este sentido la libertad se refiere únicamente a la relación de hombres con hombres y a la simple infracción de la misma no es más que la coacción por parte de los hombres es decir tiene que haber una voluntad de imponer en sentido teleológico es decir hacer cumplir mis finalidades por encima de la voluntad de terceros ahí cuando hay coacción hay una ausencia de libertad es decir libertad es que no me impidan hacer algo esto está muy relacionado con lo que estamos hablando porque por ejemplo en esta situación una persona inválida que no puede practicar un deporte no sería una persona sin libertad en el sentido libertario negativo o un montañez que se queda atrapado por un desmoronamiento en una gruta no sería una persona falta de libertad en el sentido liberal de la palabra como coacción de otro que le impide hacer algo entonces te pongo un ejemplo de libertad negativa ¿quién me impide a mí viajar a Marte? ya que estábamos hablando de las obras de Philip Dick nadie me impide yo tengo la libertad negativa de viajar a Marte no hay nadie que venga a decirme con una pistona a la cabeza o con cierta legislación vos Lucas no podés viajar a Marte no hay nadie que me lo impide en términos negativos ahora si yo quisiera hacerlo acá viene la libertad positiva no contaría con los medios para viajar a Marte no contaría con el conocimiento para viajar a Marte es decir en sentido de libertad positiva no soy libre de ir a Marte esa es la diferencia entre libertad positiva y libertad negativa es decir la libertad positiva tiene que ver con todo aquello que hace posible que algo sea en función de lo que está añadido a mi propia naturaleza es decir nadie me impide a mí elevarme en un platillo volador o en un transbordador espacial para ir a Marte desde el punto de vista de la libertad negativa me lo impide la libertad positiva ahora cuando todo se reduce a libertad negativa cuando todo se reduce a libertad negativa pasa lo que adquiere el progresismo de este concepto liberal de negatividad viene alguien y dice bueno yo a partir de ahora no importa si no puedo ser mujer quiero ser mujer y la primacía de la libertad negativa hace que no solamente nadie me lo impida tenemos que generar las condiciones para que yo sea para que yo pueda cambiar mi sexo aunque naturalmente estoy impedido por libertad positiva de ser otra cosa que no es ser hombre porque nací así digamos es mi sexo biológico entonces digamos la superposición de libertades negativas es decir quién me va a impedir autoflagelarme quién me va a impedir quitarme la vida quién me va a impedir la superposición de libertades negativas lleva a un estado de relativismo que se suple con lo arbitrario la arbitrariedad viene a llenar un vacío que genera el relativismo de libertades de libertades negativas entonces quién me va a impedir a mí hacer uso de mi propio cuerpo bueno lo que se le está impidiendo a ese ser que se está gestando dentro del útero materno es hacer ejercicio de la libertad positiva de ser una persona adulta de crecer de desarrollarse es decir lo que se lo está coartando es de la libertad positiva de serlo digamos de alcanzar la plenitud de su desarrollo como ser en tanto ser y esto está como geno de las discusiones en materia filosófica en materia cuando se discute el tema del aborto parece ser como una especie de cuestión circunstancial periférica sin ningún tipo de asidero y a mí me preocupa que se establezcan similitudes digamos con incluso con otras especies biológicas de decir bueno los gatos se comen a sus crías bueno está bien pero no somos gatos porque si gatos todo es lo mismo entonces bueno a mí me parece que ahí está un poco el tema hay un relativismo que pasa por emancipar al derecho emancipación que está necesariamente asociado a esta idea de libertad como libertad negativa propio del progresismo que a su vez es un desprendimiento del liberalismo más acérrimo es decir pensar la libertad como ausencia de coerción de un otro hacia mí esa es la libertad que baraja este libertarianismo extremo y consecuentemente con eso se abre la puerta ¿no? y consecuentemente con eso se abre la puerta como para que digamos todo sea todo sea válido ¿no? se llega a un relativismo de criterios esa arbitrariedad es decir ¿quién se pone a ejercer el arbitrio de cuando se es persona humana? porque en última instancia establecer 14 semanas implica que alguien se corona en juez para impulsar el arbitrio de desde qué momento a partir de qué momento se considera a una persona a un ser vivo persona humana y bueno con ese mismo criterio cuando una persona queda inválida producto de un accidente también también se puede decir bueno desconectemos a una persona matémoslo porque es una persona ahora que depende de un respirador ya es una persona autónoma no es una persona independiente una persona con una discapacidad también puede ser objeto de descarte materia de descarte porque no es una persona absolutamente autónoma es decir ahí es donde me parece que le estamos abriendo la puerta a un criterio absolutamente eugenésico para plantear la sociedad pero eugenésico sobre ni siquiera sobre una base científica sino sobre una base arbitraria y totalitaria yo no sé qué pensás vos Guillermo que te veo ahí asintiendo pero la verdad que no no sé qué pensás vos yo lo veo lo veo delicado al tema y lo veo complejo sin con dificultades y vos planteaste algo importante está empezando a tener efectos prácticos que escandaliza incluso a las voces que estaban a favor en su momento del aborto totalmente que no que no hay que menospreciar totalmente vos sabés que respecto de lo que decías de libertad negativa y libertad positiva es interesante porque vos fijate que cuando uno plantea la libertad negativa la falta de coacción una de las coacciones que ellos tienen que no es de otros sino de de uno mismo es la propia naturaleza la propia naturaleza a nosotros nos invita a desarrollarnos en un sentido y ellos lo ven al progresismo me refiero como una de las coacciones de las cuales se quieren liberar y por eso es que nunca pueden aceptar el concepto de naturaleza ellos combaten el concepto de naturaleza porque están tan inmiscuidos con este concepto de libertad negativa que para poder desarrollar su libertad positiva en cualquier sentido necesitan prescindir del concepto de naturaleza entonces el hombre ya no no puede o bueno la persona humana si ya no puede tener una naturaleza que lo determine de alguna manera siempre nosotros necesitamos ser seres indeterminados completamente para poder ejercer una libertad positiva en el sentido que a nosotros nos plazca y que la ciencia en este caso cada vez va permitiendo más cosas o sea todo lo que puede la ciencia hacer debe hacerlo ahí es donde vamos a ir a terminar nosotros siempre porque claro los avances científicos son espectaculares los tecnológicos los científicos últimamente son espectaculares y planean seguir siéndolo entonces da más potestad a aquellos que ven a la naturaleza como un problema entonces dicen no ven que cada vez se puede hacer más cosas hoy veía por ejemplo una persona que no sé en qué país pero creo que en España si en España una mujer que paría pero ella se considera hombre entonces es el primer padre gestante como que le llaman ¿no? o sea este tipo de cosas que empiezan a suceder y cada vez más frecuentemente así que hay que tener mucho cuidado con eso y me parece brillante lo que decía Luca digamos de lo que es libertad negativa y libertad positiva y lo último que a mí me gustaría agregar es cómo es que el concepto de voluntad de poder de Nietzsche está tan metido aquí ¿no? este vitalismo nos lleva a una cultura de la muerte ¿por qué? porque este este es el vitalismo que nosotros estamos viviendo hoy un legado Nietzscheano que donde a vos te permite también justamente esto ¿no? de tratar a tu libertad de poder hacer todo lo que puedas y que nada te coarte así que fijate cómo hay una contradicción entre un gran vitalismo que genera una cultura de la muerte claro viste que Nietzsche dice el superhombre es el que tiene la disposición de decirle que sí a todo incluso aquello que le destruye ¿no? decirle que sí indiscriminadamente a todo ¿no? que me hace acordar a un texto de Lutero en Gálatas que más o menos va por ahí ¿no? Lutero en el comentario al libro de los Gálatas dice el hombre de fe tiene que hacer indiscriminadamente todo lo que le viene por delante es bueno en el momento en que él lo quiere dice Lutero que lo va a retomar Hegel en el capítulo 8 de la fenomenología del espíritu cuando habla de la mediación religiosa entre la certeza absoluta y la unidad del espíritu con el ser yo armé un esquema ya los dejo charlando porque yo los voy a dejar para que hagan un cierre yo tengo que armar unos paquetes porque mañana tengo que entregar unos libros en Estados Unidos voy a armar unos paquetes pero me gustaría dejarlos charlando unos 10 minutos más armé un esquema bien interesante que les puede servir para entender lo que es la historia de la modernidad en su devenir te lo planteo Lucas te lo planteo Guille a ver si les gusta este esquema que tiene que ver con qué hace la modernidad con la ética digamos para la modernidad la ética es un es un plomo la ética es un problema la ética es sí es algo con lo cual se las tiene que ver y de una manera totalmente incómoda el planteo ético que es la prescripción moral a la modernidad le sienta muy incómodo es un plomo para la modernidad se los planteo es un esquema mental que acabo de armar mientras ustedes hablaban sobre todo mientras Lucas planteaba el tema de la libertad negativa y Guillermo planteaba la indeterminación de la naturaleza el positivismo epistémico tiene que ver con el divorcio entre ciencia y ética acá la tenemos por ejemplo a Esther Díaz que es digamos la expresión más grande digamos de este de este divorcio decimonónico entre ciencia y ética de alguna manera aunque ella trata de incluir la ética en el contexto de justificación pero bueno es una ética javermaciana es una ética del consenso una ética del consenso no es ética es política digamos si en la ética hay que consensuar el consenso es político se disuelve la cuestión ética en las éticas del consenso se convierte la ética en política se disuelve la ética en política ese es el positivismo epistémico el positivismo jurídico es un divorcio entre derecho y ética ¿por qué? porque la ley no puede ser injusta nunca la ley positiva no tiene la facultad de ser injusta la izquierda plantea el divorcio entre ética y política en nombre de la igualdad el estado puede violar el derecho de propiedad el derecho a la vida y el derecho a la libertad el liberalismo plantea el divorcio entre ética y economía no puede hablar el liberalismo de precios justos de intercambio justo de justicia social y la posmodernidad es el divorcio entre estética y ética plantear el horizonte indeterminado del proyecto ético Lyotard Baudelaire Baudrillard Lipovetsky y la única manera de salir de este esquema de la ética como como el como la ética como plomo como utópica en el sentido de que no tiene lugar atópica la ética no tiene lugar en el planteo de la modernidad es justamente el realismo metafísico porque el realismo metafísico empieza con la metafísica empieza con la física y la física descubre una metafísica en la metafísica descubre una antropología en la antropología descubre la ética en la ética descubre la política y en la política descubre la economía que es lo que le planteé el otro día Agustín Laje la única manera de que vos puedas articular porque que hace Agustín que yo lo quiero mucho Agustín Agustín tiene metafísica realista antropología realista ética liberal política de izquierda y economía liberal austríaca bueno es todo un problema como haces vos porque dice Platón no todo no todo entrevero es una combinación ¿no es cierto? bueno es encontrar un sistema de pensamiento muchachos qué sé yo es un poco lo que pude armar pero seguramente ahí con con el ingenio de ustedes pueden hacer algo también sí hay mucho para decir yo creo que los elementos más importantes se dijeron ya cuando cuando trajiste el vitalismo que conduce a la a la muerte ¿no? a una cultura de la muerte Guillermo pensaba justamente eso ¿no? que el sentido positivo de libertad tiene que ver con claro con desplegar las libertades vinculadas a una naturaleza y relativas a un sentido es decir ahí digamos yo estoy llamado a digamos y el sentido digamos al que me conduce a desplegar esa libertad la primacidad de la libertad negativa lo lo ve como un condicionamiento y hasta como una coerción claro más que vitalismo digamos el vitalismo de Federico Nietzsche llega a una supremacidad de la voluntad o sea mi voluntad tiene que poder doblegar aquello a lo que yo estoy llamado a ser o sea mi propia voluntad mi triunfo de la voluntad tiene que poder doblegar eso a lo que yo estoy condicionado porque también se transforma en una atadura entonces si yo quiero ser mañana mismo quiero ser un helecho tengo que poder serlo porque mi voluntad si lo quiere pero no tengo la libertad positiva de ser un helecho tengo la libertad negativa porque nadie me lo impide ni me lo puede impedir y no hay una ley que diga no podés ser un helecho no podés ser una planta entonces ese ese aspecto volitivo extremo que es propio de la filosofía vitalista sobre todo de Filippo Nietzsche empuja la idea de Lubermensch a la atrocidad de digamos matar a Dios en el sentido de eso de no determinar de buscar la indeterminación como una nueva forma de libertad donde todas las potencialidades se unen en un mismo ser o sea no hay una potencialidad heterogénea repartida en los elementos de la naturaleza yo ya no puedo envidiar más al ave porque puede volar y yo no yo tengo que poder hacerlo todo y ahí es donde se despliega el sentido y la primacidad de libertad negativa eso como primer punto digo pero claro acá la ética que viene que viene de etos de conducta siempre estuvo ligado a un sentido a través del cual se despliega mi potencialidad claro y la libertad negativa aparte sabemos que en la praxis llevó a las situaciones más esclavizantes que hay como la explotación de los obreros en la fábrica donde el burgués decía y esto hay que darle la derecha valga la paradoja a la izquierda hay que darle la derecha a la izquierda porque porque el discurso marxista decía claro no hay ningún contrato incumplido no hay violación de ninguna ley el hombre vende su cuerpo en una máquina 14, 16 horas por día y lo hace libremente no hay libertad negativa de que el obrero venda su mano de obra su fuerza de trabajo que es lo único que tiene de manera inhumana para sobrevivir hasta el día siguiente donde vuelve a ser esclavizado en una máquina envuelto en engranajes y llaves de tuerca pero claro su libertad está condicionada porque de lo contrario es decir él no tiene libertad positiva de salir de ese trabajo de tener un emprendimiento de desarrollarse de ser independiente entonces a veces la idea de justicia social que no tiene nada que ver con repartir planes al contrario la idea de justicia social es poder dar a las personas la libertad positiva de desarrollarse plenamente y de incrementar su capacidad y su potencialidad de tener autonomía de tener autonomía económica y a partir de esa autonomía económica bueno tener posibilidad para disfrutar de su familia de sus gustos y de desarrollar sus potencialidades entonces acá hay un primer punto que me parece que a lo que nos tiró Johnny para que desarrollemos es clave es decir la modernidad decidió emanciparnos de la carga de la pesada mochila de tener que cargar con aspectos éticos que a su vez en tanto estos en tanto conductas estaban siempre ligados a una determinada orientación a la cual debería desarrollarse esa libertad positiva que es la que estamos tratando de rescatar claro mi propio deseo me tiene que convertir en lo que yo mañana quiera y la ética el etos en realidad es esclavizante porque ejerce esa coerción que me impide hacer el pleno uso de mi voluntad para transformarme en lo que yo quiera en lo que yo desee eso me parece que es un primer criterio que deberíamos revisar a la hora de establecer un punto de partida pero bueno no te quiero monopolizar el uso de la palabra no está bien vos sabes que esto que estás diciendo es muy interesante porque vos sabes que el hombre tiene dos principios de operaciones la inteligencia y la voluntad ¿no? y claro acá donde la voluntad maximiza la inteligencia la inteligencia retrocede y cuando nosotros necesitamos resolver cuestiones éticas y lo hacemos con la voluntad lo que estamos haciendo es minimizar a la inteligencia y la inteligencia se encarga de ver en la realidad ¿sí? y de poder conceptualizar las cosas de poder buscar la verdad porque la verdad se busca con la inteligencia ¿no? con la voluntad entonces nosotros estamos también en este otro concepto que es muy castigado ¿no? en la modernidad es la verdad y bueno y todo esto es porque de los dos principios de operaciones que nosotros manejamos como personas humanas uno de ellos ha sido lesionado gravemente ¿sí? ha sido desalentado como hablábamos la otra vez con Jonathan no por nada tenemos los medievales hacían tomos y tomos de ciertos temas metafísicos y luego tenemos en la modernidad cuestiones metafísicas de 80 páginas porque realmente la inteligencia básicamente ellos ya no ya no quieren tantas sutilezas ya no quieren definir las cosas de entrada ahora queremos poner algunos conceptos que sean más oscuros para poder parecer un poco más inteligentes cosa que nosotros vemos pero realmente la voluntad en la que está trabajando fuertemente la inteligencia ha sido un poco dejada de lado entonces eso es para mí una consecuencia de lo que ha venido sucediendo de esta propuesta que hizo Jonathan Guille ¿te acordás cuando decíamos no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo? gracias bueno muchachos es un tema que tiene mucho hilo para cortar mucha tela para cortar ¿no? es un tema que puede ser abordado de múltiples perspectivas nada estamos organizando con Lucas Carena una especie de crossover donde vamos a hablar de la democracia ¿no? con con algunos este con algunas personas que están en los medios y que de alguna manera tienen algo que aportar al tema de la democracia tan tan bastardeado tan basurado ¿no? este por un lado ultrajado por la izquierda menospreciado por la derecha ¿no? este ¿qué hacer con la democracia? así que nada están todos invitados a participar de este evento que seguramente será en una semana una semana y media ya con Lucas vamos a estar organizando pero bueno de entrada Lucas y yo estamos posiblemente también esté Guille si puede así que nada decirle gracias amigos por haber estado realmente pudimos dar muchas pinceladas muy interesantes nada la erudición de Lucas siempre es elegante y es toda la cereza del postre para cualquier análisis siempre le agradezco a Lucas engalanar siempre mis análisis con esa con esa erudición que que nunca es este polimatía ¿no? siempre es al hueso siempre es profunda siempre es analítica así que Lucas querido bueno mi admiración está es evidente así que nada te mando un abrazo grande a vos también querido Guille me acuerdo cuando Guille estaba en estaba yendo de oyente a cursar quinto año de metafísica en la UNSA en la Universidad Nacional de Salta y el profesor de metafísica hacía preguntas alumnos de quinto año de filosofía que llevaban ocho años en la carrera y el único que respondía era este señor que está ahí a mi izquierda no sé si a usted está en su derecha o en su izquierda Guillermo Ramadano les mando un abrazo grande a los dos los dejo con la última palabra bueno agradecerte por tus palabras elogiosas yo aprendo mucho aprendo mucho con vos creo que si hablamos de erudición es una palabra que debería ser un atributo del que preside esta tertulia yo aporto información aporto datos aporto mi costado periodístico la erudición te la dejo a vos ustedes son los filósofos yo aporto información complementaria ilustrativa lo mío es más la literatura y bueno siempre hay figuraciones que pueden aportar algo a lo que ustedes están destinados ahí está lo de estar destinados a algo digamos a interpretar a través de los parámetros filosóficos profundos para mí ha sido un gusto la invitación espero que hayamos aportado algo echado como se dice habitualmente algo de luz a todo lo que se ha planteado y bueno démosle la libertad positiva a los no nacidos de desarrollarse como personas a lo que están llamados a ser están llamados a a existir a vivir y eso me parece que es el mensaje pro vida que detrás de todo esto deberíamos poder rescatar así que bueno les agradezco un montón y gracias por la invitación bueno gracias Lucas yo como para cerrar me gustaría tomar primero agradecerle a Jonathan siempre él es muy generoso la verdad que desde que lo conocí siempre fue muy generoso con todos los aportes que hace con todo lo que te enseña nunca se guarda nada así que siempre bueno eso los que lo siguen en el canal se habrán dado cuenta por ahí muchos dirán bueno él quiere sacar desplegar toda su erudición y en realidad lo que está haciendo es tratar de transmitir lo más que puede porque bueno es como que él sí ha nacido para hacer esto así transmitir y ser un profesor espectacular y además tiene un pensamiento profundo y realmente bueno es una combinación muy interesante la de Jonathan y a mí me gustaría Lucas que mira veo los comentarios y hay un comentario que no puedo dejar pasar porque si no esto me parece que ha sido un poco al vicio vos sabés que hay una persona que se llama Madness Mad que dice pienso que si los fetos son personas la mujer es mucho más no son madres por el hecho de tener hijos tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y acá hay una distinción muy importante no hay más o menos personas esto es algo que hace el derecho progresista de darle una personalidad a un a un a un ser vivo humano ¿sí? le quieren dar una un cierto gradualismo en el hecho de ser persona uno es más persona cuando se va desarrollando según ellos ¿no? y esto es un error metafísico y esto bueno Jonathan lo aclaró pero sería bueno que bueno que Madness pueda retroceder el video y que se entienda que ontológicamente una persona desde la concepción hasta su muerte es la misma persona y que su historicidad como como se lo va diciendo ¿no? al principio es un feto luego es un embrión y bueno y va evolucionando en términos médicos nominales ¿sí? médicamente que luego se hace un bebé y luego es un niño y luego es un joven y luego es un adulto y luego es un anciano evidentemente que son estadios de la vida de una persona pero la persona ontológicamente es persona desde la concepción hasta la muerte bueno estas son cositas que por ahí hay que aclarar o me gustó o decidí aclararlo porque a pesar de que se hayan dicho cabe que hay muchas personas que todavía no lo entienden del todo y vale la pena machacar ¿no? un poco sobre esto Lucas oh sí, sí pensaba en los eleatas en el poema ontológico de Parménides lo que es es y lo que no es no es o sea es el problema del ser del ontos que es mal llamado presocrático pero ya está presente en los orígenes del pensamiento filosófico esto no hay una cuestión de grados no hay gradación no hay gradualidad sobre el ente sobre lo que es puede haber grados en intensidad sobre otras cosas pero no sobre el ser no sobre el planteo del ser por eso el planteo del ser siempre filosófico no es científico no es médico no es legal el planteo es filosófico estamos discutiendo el ser y el ser no puede ser gradualmente ser es o no es ese es el gran problema que me parece que como que nos negamos en este mundo por eso digo el relativismo hace el sentido negativo de la libertad hacen digamos trastabillar todas estas cuestiones ¿por qué? porque quedan en el plano de lo metafísico como planteos arcaicos claro el triunfo del relativismo genera esto se puede incluso dudar de que lo que es bueno pero vos sos más la madre es más que el bebé y entonces inmediatamente el que dice eso es más que ambos porque tiene insisto la potestad y se atribuye se autoadjudica el poder decidir quién de dos personas es más persona totalmente totalmente quién es arbitrio quién decide qué es más persona una cosa que la otra quién se pone en ese pedestal ¿no? apoteótico es jugar a ser yo digo que vos sos más persona no, no, no podemos eso eso como vos decís es jugar a ser Dios es básicamente la modernidad no es el reemplazo de Dios por el hombre digamos es un giro antropocéntrico muy importante que bueno en historia vos sabrás cómo se fue dando pero que realmente todavía está instalado y que del cual no logramos salir y ahí está donde yo digo que la inteligencia es la única que te puede salvar digamos porque a través de la inteligencia es donde uno va a conocer la realidad y no de la voluntad entonces bueno hay que hay que empezar a pensar en esto ¿no? a decir bueno estoy hablando desde mi propio deseo y mi propia voluntad de cómo quiero que sean las cosas o de cómo las cosas realmente son y eso se hace solamente a través de la inteligencia así que bueno Lucas eso yo por mi parte agradecerte por haber compartido este tiempo y bueno nos estaremos viendo en otro en otra tertulia por aquí será un gusto te agradezco también a vos Guillermo por todos tus aportes la verdad es que no no te conocía en el sentido de que no te no habíamos compartido un intercambio de este tipo y me he sentido muy cómodo así que espero que se repita bueno te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima dale al pelo nos estamos viendo y bueno saludos a todos muchas gracias por haber estado gracias 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 gracias